Vale, una vez que lo tenemos ya, cuando haya cambiado el realist, nos va a avisar con una ventanita de que se ha cambiado correctamente. Vale, ahora vamos al de opciones, pero antes de hacer el de opciones, tenemos que crear la ventana de opciones. Entonces, vamos a donde tenemos el proyecto, cambiamos el nombre, no va a cambiar nada, pone ahí que si queremos cambiar de verdad el nombre. Le damos al lanzador de pruebas, que es como se va a llamar el lanzador, le damos a agregar, le damos a agregar Windows Form, y nos va a crear otra vez como un documento nuevo, pero dentro del mismo documento. Le llamamos Ops, tenemos creado, se nos va a abrir la ventana de opciones. Entonces, aquí tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho al principio, pero en vez de poner la imagen de fondo, tenemos que poner la imagen que os he puesto yo de opciones. Lo voy a hacer más rápido, opciones, ajustamos, que no se nos vaya, como os he dicho, se hacía en mosaico, entonces ajustamos, hacemos lo mismo que antes, quitamos lo de la ventana de arriba de opciones para que no aparezca y quede más bonito. Y ya está, vale, una vez que lo tenemos, pues hacemos lo mismo que antes, vamos a la anterior, copiamos los botones de cerrar y minimizar. ¡Qué lío! Vamos a copiar los botones de minimizar y cerrar el programa, CTRL-C, CTRL-V, y los ponemos, los movemos y los ponemos bien. A ver, bien, vale. Entonces, ahora voy a pausarme un momento para poner los botones y ahora os explico. Vale, una vez que tenemos los botones, ponemos arriba también otra vez, wow, jizar, opciones, o lo que queráis poner. Y los botones esos los he puesto con el apartado de botón. ¿Oje? Botón. ¿Vale? O sea, es para crear botones. Entonces, una vez que tenemos que crear el botón, vamos al apartado de propiedades de ese botón, le ponemos el color al que quiera ponerse la letra, y luego ponemos en... ponemos en la X ahora, ponemos lo de ENTH otra vez, pero no, ahí se me ha ido la pata. Se me ha ido la pata ahí, un momento. Se me ha ido la pata. Aquí ponemos otra vez lo de antes, MI, Windows Stage, igual, Windows Form Windows, minimizar. ¿Ok? Ahí pone... sí, os voy a explicar ahora la diferencia. Tenemos que poner ahí, MI Closive. ¿Ok? Vale, entonces, os voy a explicar la diferencia que hay en cada uno. Si ponemos el comando ENTH, significa que nos va a cerrar la aplicación por completo. O sea, se nos va a cerrar el apartado de fondo de Launcher, y se nos va a cerrar también el de opciones. Todo se nos cierra a la vez. Vale. Entonces, si le pinchamos a cerrar, no le he puesto el de opciones, entonces, dejarme un momento... Pinchamos en el botón de opciones, ¿vale? Ya vamos a agregar, ahora que tenemos ya eso, podemos agregarlo, y ponemos opciones, o sea, como hemos llamado a la ventana, punto show. ¿Ok? Y ya está. Y ahora ya nos dejará abrirlo. Le damos a ejecutar para que se cree la aplicación. Y le damos a opciones, y se nos abre ahí la ventana. ¡Uy, qué bonita! Pero si le damos a cerrar, se nos cierra la aplicación por completo. Mientras que si ponemos Mi Closive, solo cierra esa ventana, y la otra se queda aún abierta. Vamos a verlo. Le damos al botón otra vez, opciones, y, ¿has visto? Solo se cierra la de opciones, no se cierra otra. Perfecto. Bien, pues continuamos poniendo más botones. Entonces, ahora vamos al de borrar caché. Y tenemos que copiar el parrafón que hemos copiado antes, sin copiar lo de arriba de Import System. Solo hay que copiar el parrafón. Y lo pegamos en el mismo sitio. Vale. Una vez que tenemos eso, copiamos lo siguiente, ¿vale? Os lo dejaré también en el link para que lo copiéis directamente, no hace falta que hagáis nada. Y eso es para el botón de borrar caché. Ahora vamos al botón de reparar. También, una cosa, si queréis poner también otra vez el mensaje cuando os borre el caché, ponemos lo mismo que antes. Comillas, se ha borrado la carpeta caché con éxito, lo que queréis, ¿vale? O sea, no hay que darle mucha demora. Lo que queréis poner, ponéis. Yo os estoy poniendo aquí un ejemplo y ya está. Bien, pues estoy poniendo eso. A ver si termino. Ponemos otra vez lo del botón de 64, más 0. Y luego ponemos lo mismo antes que he puesto. WowGizard, barra. Y ponemos, pues, información. Vale. Bien, ahora, vamos a poner el botón de reparar. Y para el botón de reparar ponemos process.start Y ponemos entre paréntesis app. Ahí se me ha ido. Ponemos, tenemos que poner app.pat más repair, barra repair.exe, entre comillas. Ahora lo pongo, a ver. Ponemos app.pat más, abro comillas y ponemos repain.exe, entre comillas, ¿eh? Recordad. Siempre que haya que ejecutar algo, entre comillas. Entonces, vale. Ahora damos a process. Lo mismo, si queréis que aparezca el dialoguito una vez que hemos puesto eso para decir que... Por ejemplo, yo voy a poner ahora que se va a ejecutar en breve ese programa repair. Pues ya está. Ponéis si queréis y si no, porque veis que es una redundancia, pues ya está. Yo lo pongo ahí, pues, medio de información, para que lo sepáis. Vale. Bueno, pues una vez que hemos puesto ya eso, si lo queremos poner, procedemos ya a dar por terminado ya el launcher, el lanzador, vamos. Y ahora os voy a explicar cómo funciona. Antes de nada, quiero que sepáis que ya estaría terminado el launcher, pero para que en la barra de inicio, abajo, el programa no saliese con un símbolo que pone predefinido el Visual Basic, vamos a cambiar ahora ese símbolo. Por ejemplo, entonces vemos, comprobamos ahora que va todo perfectamente, no voy a pinchar ahí porque si no me va a dar error. Y vemos que se minimiza correctamente, se cierra, perfecto. Entonces ahora, pinchando en la ventana del fondo, vamos abajo, le damos a icon, y en icon, ese es el que viene predefinido, le damos a agregar uno nuevo, y yo tengo ahí ya, bueno, el walk, ya le tengo ahí creado. Si queréis os lo subo también en la descripción, pero vamos, y otra vez, y ahí entonces abajo en la barra de inicio, cuando aparezca la pestaña esa del lanzador, os aparecerá con ese símbolo y no con el que había antes. Como tengo cortado para que no aparezca la barra de inicio, no lo vais a ver, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues una vez ya que tenemos todo, le damos a guardar, cerramos el Visual Basic, y vamos a la carpeta donde se guarda. Vamos a Visual Basic Studio 8, 2008 vamos, vamos a la carpeta donde hemos guardado el lanzador, ese sería el programa BASIC por si queremos editarlo, y vamos a BIN, DEBUG, y ahí tenemos el lanzador nuestro. Si queremos le podemos cambiar el nombre, pero vamos. Si queremos le podemos cambiar el nombre, pero vamos, le ejecutamos, aparece todo perfectamente, el nombre y todo. Si le damos a jugar me dará error porque no estoy en la carpeta, si estuviese en la carpeta estaría bien. Le damos a los links, al de minimizar, al de cerrar, luego también tenemos por otra parte ahí el de información, el que hemos puesto antes, el del real links, como no tenemos puesto el real links ni nada, da error. Y el de opciones en el que tenemos ahí, pues el de borrar caché y el de reparar, que también me da error porque no hace nada. Si le teníamos metido en la carpeta, pues iría bien. Vale, entonces ahora voy a hacer una simulación de cómo cambiaría el real links. Voy a crear la carpeta data, luego la carpeta es, a ver si sale, la carpeta es, 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 y aquí voy a crear un documento de texto, que luego lo pondré en la extensión wtf. Pondré, pues me inventaré un real links, pues no sé cuál pondré, así, ala, cacatúa, pues ala, ese mismo. Y le damos a guardar como es un ejemplo, eh, .wtf, todos los archivos, guardar, ahora borro ese. Bueno, no quiero borrarse ahora, ahora, vale, una vez que está borrado, abrimos el lanzador, vale, y si todo va bien ahora, pues debería, lo ves, lo ha cambiado y pone el dialoguito de que se ha cambiado correctamente. Comprobamos que se ha cambiado, vamos a la carpeta, abrimos el archivo, y vamos a ver, y correctamente se ha cambiado, sin trubo ni nada. Pues nada, borro la carpeta, está ahí todo, en opciones, tenemos ahí todas las cosas, pues eso es el lanzador, vale, ya lo hemos creado, y eso es todo, vale, pues nada, eso es todo, adiós.